En la Universidad de Santander nos acompaña hoy Javier Sotomayor, gran deportista, ejemplo para muchos, incluso aún mantiene marcas, récords en salto alto. Bienvenido a Bucaramanga y bienvenido a esta universidad. Gracias a usted por esta invitación que me ha hecho. Bueno Javier, primero, ¿qué lo tiene por acá? Invitados, Ana Fidel y yo estamos invitados especiales al evento deportivo que se está celebrando aquí con periodistas de este sector, periodistas deportivos que están haciendo un encuentro deportivo entre ellos. Bueno, en todo este ejercicio Javier usted se ha vuelto referente para muchos, tal vez hoy en día los jóvenes dirán, bueno, ¿quién será? Pero también los que hemos hecho un ejercicio como periodismo hemos visto sus triunfos, sus logros y cómo sentirse uno y qué decirle hoy en día a su edad también ya como consejero de jóvenes, ¿qué hacer con esta juventud? Bueno, con esa juventud, más que todo aquello que le gusta el mundo del deporte, primero que aquello que se inicie dentro de esta actividad, que lo tienen que hacer con mucho gusto, con mucha pasión, con mucho amor, que no sientan las cosas como un compromiso o una obligación. Porque así sí, entonces después así va a ser en los entrenamientos, van a sentir el entrenamiento como un gran sacrificio y entrenamiento tienen que sentirlo, que lo disfrutan. Y siendo así es como van a lograr finalmente ese grande triunfo. Para darle a conocer a esta gente precisamente nueva, ¿cuánto tiempo practicando salto a alto? ¿Cómo llega una hoja de vida cortica que le podemos contar? Bueno, comencé el deporte con 10 años, en un principio no me gustaba tanto salto a altura porque le temía a las alturas, pero bueno, poco a poco fui teniendo grandes resultados, ya con 14 años saltaba a 2 metros y con 16 años estaba entre los mejores del mundo, ya saltaba a 233 con esa edad y ya después hice recomunidad de cadete, recomunidad en la categoría junior y finalmente recomunidad en la absoluta, tanto en pista cubierta como al aire libre, también fui campeón, campeón olímpico, campeón mundial en varias ocasiones y en la actualidad todavía recordista del mundo con 2.45. Una anécdota de todo esto, de todo lo que usted ha vivido, de sus triunfos, de tener el oro acá en su corazón, en su pecho, ¿qué puede recordar hoy? Bueno, la anécdota de muchas, pero bueno, me siento contento, me siento orgulloso con el historial deportivo que tuve, realmente cuando era atleta siempre quise hacer más de lo que hice, pero bueno y ahora después de retirada me siento contento con todo lo que quedó plasmado en los papeles o en la historia del atletismo a nivel mundial, y lo disfruto hoy en día, realmente disfruto de todo lo que fue. ¿Cómo? ¿Cómo lo disfrutaste? Me siento contento, me siento orgulloso, no es que ande siempre sonriente por eso, aunque siempre ando sonriente, no solo es ese motivo de que yo tenga una sonrisa casi siempre, pero cada vez que soy bien reconocido, más que todo en Cuba, por los resultados que tuve, por haber sido campeón olímpico, pero en la actualidad más que todo, todavía por ser recordista del mundo. Javier, por último, una recomendación, un mensaje para los que tenemos hijos de 6, 7, 8 años, que están algunos enfocados por el deporte, algunos otros por cultura, pero en último hay que tener la misma disciplina. No, no, creo que no, y más a esa edad, no creo que a esa edad, no solo creo que a esa edad, en todas las edades, en todos los sectores, en todas las esferas, hay que tener mucha disciplina y mucho amor y mucha pasión por lo que se hace, que tengan grandes sueños, sueños ambiciosos, que se propongan, por supuesto, siempre hacer algo y hacer algo grande. Creo que ese es el objetivo que debe tener cada uno de ellos. Javier, muchísimas gracias por atender aquí este medio de comunicación de la Universidad de Santander. Muchísimas gracias a ustedes. Javier Sotomayor, gran hombre, sencillo como lo ven, ejemplo para muchas personas, y todavía muchos buscan hoy, los deportistas, superar ese 2.41. 2.45 es el récord que tiene en estos momentos y que muchos buscan superar en salto alto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!